... Sí, le he pedido a la Presidencia que me cuente el tiempo... Sí, concedido. ...del tiempo. Miren, Bien, hay más de 16 millones de mexicanos que no perdemos el derecho a la esperanza. Seguramente muchos que en la confusión que generó la derecha con esta situación del PRIAN, sin duda ya están reconociendo el fraude que resulta esta opción. Y sin duda por eso somos más de 16 millones ya. Y para mí es muy importante hoy, en estas dos propuestas que voy a leer de una vez, en el párrafo 16, donde dice las concesiones, para eso público y social se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa, propongo agregar garantizando en todo el momento el ejercicio de los derechos fundamentales de las comunidades y pueblos indígenas y rurales. Y en el párrafo 17 proponemos que se agregue el Instituto Federal de Telecomunicaciones, garantizará que el gobierno federal, el de los estados y municipios, y al final agregar un párrafo, quizás sí mismo garantizará concesiones para el fomento y preservación de la cultura popular en comunidades indígenas y rurales. Yo más allá de hablar que la modificación que se propone a este artículo 28, atiende principios y derechos fundamentales comprendidos en el artículo 2 de nuestra Constitución, que tienen que ver con reconocer la composición pluricultural de la nación, que sustenta originalmente en sus pueblos indígenas, como ya varios compañeros de los pueblos originarios aquí lo han sostenido, que la conciencia de la identidad indígena debe ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas, que el reconocimiento de las comunidades integrantes de un pueblo indígena para fomentar una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres, y el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, el que deberá de ejercerse en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Derechos de los pueblos y comunidades indígenas que obligan a establecer condiciones para garantizar su acceso a las telecomunicaciones. El reconocimiento de las comunidades indígenas que se utiliza en el discurso político de gobernantes y dirigentes de partidos políticos, pasa por establecer las garantías para el ejercicio de sus derechos fundamentales, entre los que se encuentra el derecho a la información y comunicación en sus lenguas originarias y la accesibilidad a medios como la radio y la televisión para conservar y fomentar su cultura comunitaria. Es en este punto que la propuesta de modificación que se propone exige congruencia entre lo que existe en tribuna y entre lo que se legisla para beneficiar a los sectores sociales más vulnerables de este país, lo que es además congruente con la reforma en materia de derechos humanos, del 2011. Ya ni hablar de las propuestas para garantizar el espíritu federalista y municipalista del otro párrafo que agrego. Y a pesar de que ya hablé de que pido la tolerancia de los dos párrafos y sé que la presidencia está consciente, porque ya los diputados que gritan, la verdad, pues no les interesa su trabajo, lo que venimos a hacer aquí en beneficio del pueblo. Obviamente traen el mandato del gran legislador que se está convirtiendo, el presidente de la República, a la antigüita. Yo los he estado observando toda la sesión, la verdad, veo cómo se regocijan con esto que está ocurriendo, cuando de verdad es una desgracia, están desbaratando el país, están generando un modelo, lo que ustedes pretenden, ¿verdad?, de tripular las conciencias de la gente a través de los medios de comunicación, de empobrecer al pueblo para a través de las famosas monex, de las famosas sorianas, comprar los votos y obviamente mantener un régimen de opresión, de privilegios, porque es lo que buscan, esos privilegios. El mundo no es la Cámara de Diputados, señores diputados y diputadas, el mundo allá afuera es este, el del que les estoy hablando y del que ahora en automático, como ese dedo del gran legislador, ustedes van a desechar porque no les interesan obviamente los pueblos indígenas, no les interesan los indígenas, son racistas ustedes, independientemente que representen en muchos de sus casos población con estas características y aunque griten y digan, ¡ah!, no, esa es la verdad, ustedes quieren instaurar un régimen esclavista, eso es lo que pretenden, ya se los dije, quieren entregar esta patria, estos recursos naturales y quieren hacernos esclavos en nuestra propia tierra, ustedes mismos son esclavos, son personas enaquenadas que nada más están votando por consigna para defender los intereses de los que ustedes ya saben, los 30 que mandan en este país. Por desgracia, yo voy a tener que seguir subiendo aquí, a pesar de ustedes, para desgracia de ustedes, para que el pueblo que nos ve ahorita sepa que habemos diputados, que defendemos las posiciones que nos van a permitir no perder el derecho a la esperanza. Entonces, diputados, sigan ustedes votando contra la población indígena.